Ya mañana para Santiago, pero lo voy a dejar para el fin de semana próximo. Es decir, Bato, que si quieres que te traiga algo de Santiago, avísame. No, yo voy a soltar ese tipo en banda, porque cuando la gente te pone a coger mucha lucha por una vaina, algo raro hay. Mire, compa, yo le voy a decir algo. Yo en mi corta experiencia negociando vaina aquí en Santo Domingo, yo hablo dos veces. Oye, tengo los cuartos. ¿Cuánto es? Y si ponen a caguear y vaina, está suelto. Así soy yo. Yo. Está suelto, compa, porque es que usted tiene el poder y la mano, usted tiene su dinero. ¿Ah? Es así. Yo voy a ir a cobrar y voy a pedirla por eBay o por Amazon. No sé, me las haya más barato. En eBay siempre es más barato, pero... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Espérate, déjame ver, espérate. ¿El ping a 89? No. Sí. Yo lo tengo en 45, en 48... Yo lo tengo en 55 o en 48. Es el ping a 89. ¡Coño! ¿Con función no, sacá, dice no, de mi rey? Mira. Ah, por ahí ya que te tenía jundío, pero no le duro, maldito loco. ¿Qué es el ping a 89? No, 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 no se ría. Mira a ver si no te oyó. Ey, no se ríe, pero es verdad. Es de verdad que te lo estamos diciendo. Ey, el se pone a talas jodiendo con lo cierto. Ay, ay, ay. No, no se ríe. No, no se ríe. Loco, pero qué bien me siento, loco. Oye, Náxter, yo sé lo que tú sientes. Desde el día este, desde ayer o desde antes de ayer que el chavalito me dijo, Loco, ya tenemos internet para que me déjore que el cable. Yo me lo llevo a ver ¿Tengo que tengo que verlo? Si yo no voy a me lo llevo Papi una KM que yo tengo, ¿como te me tiras? Ven que te voy a quemar con el cal Otro mas papi, otro mas Andan on fire, estos tigres no tienen en nadie Ya no saben Ok, ok Veo otro, veo otro aquí adentro, veo otro adentro Son dos, son dos, son dos Voy por el centro de la Estoy aquí adentro, estoy aquí adentro Segundo, se fue Bando Ay míralo ya, se cerró El cuarto Lo noquea todo señores Me dio uno, me dio uno, me dio uno Ven frente, ese ese Muerto ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De ese? Muerto, repito, muerto Está ahí, está ahí, atrás de mí, atrás de mí Estoy contigo aquí Ok, voy a ir para la otra casa Para esa misma casa Para esa misma casa, donde tú estás Oye, vamos a entrar, vamos a entrar ¿A quién es que le tiran? Eh, aquí, aquí, a nosotros No veo nada, mato Yablo, viene uno de tres mil Viene uno de tres mil Viene uno de tres mil, voy a ver si lo mato Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Se fue ese Ok, bueno Hay otro Otro no Mira A lo matarte, Javi Bueno Ya me hubio Y yo lo vi a él Ven, Naster, ven Sube, sube, Naster, ven Espérate, papi No, por cosa, me agarraban, eh Voy, voy, voy Estoy corriendo Me van a tirar Me van a disparar Voy, 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 voy Yo te cubro, dale, ven No, 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 no Eh, están en... En el W, allá, en la casita que se ve en el fondo Por ahí venían Son dos Ven, Naster 5 ¿A quién me puede dar? Eh, déjame yo Ven, 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 aquí Mira aquí Rabo, no lo veo Eh, estaba en el... No, aquí no lo va a ver. Están los árboles en el medio. Abajo, abajo. Entren, entren. Vamos a entrar. Sí, sí, sí. ¿Te dieron la bala del 5, loco? Sí, 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 lo tienen. Ya lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo, ¿está? Hay un 140, pero parece un 2. Ya, no, no cayó. Buena. No veo a nadie. Veo uno. Oh, hay uno detrás de la casa. Es el vivito, es el vivito. Naptel, ¿cómo te vas? Con los sorpresos. Naptel y yo no vemos a nadie, así que vayan llegando, vayan llegando. ¿Soy bien? Está bien, está bien. Hablamos ahora. Recuerden que dejamos gente atrás también. Eh, 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 eh. Ah, ok. El vato sabe que viene aquí. Eh, lo de atrás voy a echar un vistazo un rato. Voy a entrar a la casa, voy a entrar a la casa. No, espérate, espérate. No entre, todavía, loco. No entre si hubo uno cerca, porque si están esperando. Ya, yo te dejo. Si paro en la... En la 260. Lo vemos. Están en las casas que están ahí. No, espérate, espérate. Ahí están. A lo 300. Justo detrás de reflejo, yo tengo mucho reflejo. ¡Ey, ey, ey! Casi me mata. Hay más, hay más. En la mochila del 3 viene el tequila. Arriba, arriba. Vamos a curarme. Yo también. Vamos a curarme, por favor. Paso, paso, paso. Hay gente aquí, hay gente aquí. Sí, en 120. Detrás, o sea, por la calle, 120. Voy. 120, dijiste. Ajá, por donde yo voy. Tengo paso aquí, ¿quién está saliendo? Yo, yo. Tengo disparo en 290. No vi a nadie, no vi a nadie. Hay que entrar. 290, conmigo aquí. Ya va, ya va. Está muy lejos. Espérate, vato. Está muy lejos, vato. Ahí hay mucha gente. No vayas, no vayas. Está muy lejos, vato. Los disparos que tú escuchaste, el día que vienen, vato. Vamos a entrar a la zona del mismo. Está corriendo ya. En 15. Mira por 6, ¿quién quiere? No, yo no. Tráyla, tráyla. Tráyla. Yo estoy bien, yo estoy bien. Estoy en combate, estoy en combate. Estoy en combate, no. Yo tengo que verga en droga, tengo un buen droga. Zona de atrás, no viene nadie, arriba tampoco. Dale Batu, dale, ya te descubro. Sí, creo que vi uno. ¿Dónde? Me moví con Batu, estoy imbrogado Punto amarillo Punto amarillo Voy Ahí mismo que está Tiene caldo Y arriba también Se tiró granada tan cerquita de ellos aquí Veo gente, veo gente, veo gente Arriba del techo, aquí en la 275 Ok, ok No lo veo Estaba en el techito aquí de la casa Cerca de ti Se fue Mierda loco, es que para yo explicarte de aquí Tu ves la casa que está frente al puente A mano derecha Ajá Ahí en el techo estaba Ah, por aquí, por lo que estamos nosotros Mierda, ahí está cruzando, ahí está cruzando Buena, Naster, buena Me tiré, me tiré, me tiré Tenemos uno cerca por aquí, señores Hay otro ahí en esa casa En la casa que está en ese W Lo busqué, está cruzando el puente No sé si hay más, pero vi un solo Que él iba para allá para que lo currara Está obligado, porque tenemos que hacerlo por él Está obligado, porque tenemos que hacerlo por el puente Porque si lo hacemos por el agua nos vamos a matar Cambia de arma Cambia de arma Voy Lo veo, lo veo, Naster, están ahí mismo en la casa esa de Donny B, alegría abajo Va a tu side, tú estás cerquita de ello Tírale granada, enchapeadora, esa misma casa que tú tienes de frente Vamos a darle la vuelta, ok, granada Granada, 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 para poder cruzar A ver si no lo veo Coño, la tiré Vamos a darle la vuelta por detrás Ah, pero es que lo control no me funciona, güey, lo control no me funciona Tírate al piso, ah, bueno Quita esa baña, bueno, ponla Me voy a curar Ahí, ahí, ahí Son enemigos, son enemigos, todo lo que están ahí Diablo, hay otro aquí detrás, detrás de la pared No hay granada, no suban, no suban Hay otro aquí detrás Hay otro aquí detrás, detrás de la pared Detrás de la pared, ay Mierda Ya voy a dormir, necesito moverme, voy Está aquí arriba, llavedor, estoy subiendo No, 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 quema, quema Quedan tres más Diablo, no tengo granada, eh Está arriba, está arriba, si subimos dos lo podemos matar No, 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 no Tranquilo, tranquilo Oye, ¿qué te están disparando ahí? Oye, si me estaban dando de atrás, tengo que disparar Ya, 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 tranquilo, tranquilo Cúrate, cúrate full, cúrate full No te muevas de ahí hasta que te cure No te compres nada Él está, él está frente a la escalera, él está frente a la escalera Se va a tirar, se va a tirar Ey, ¿qué son ustedes? Queda un solo No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.